Hemos venido aquí exaltante, yo te pido que déjame en el cielo, lluvia de gracia, lluvia de fuego, hemos venido aquí a adorarte, hemos venido aquí exaltante, yo te pido que déjame en el cielo, tu presencia es lo que amé, oh, que déjame en el cielo, lluvia de gracia, 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 lluvia de gracia ¡Gracias! 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 Me estoy gustando, déjame, me estoy gustando la luna, me estoy gustando la unidad, me estoy gustando, bautícame, no quiero sentirte dentro de mi cerebro. Me estoy gustando, déjame, me estoy gustando la luna, me estoy gustando, bautícame, no quiero sentirte dentro de mi cerebro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!